Eeeh Jejejejeje ¿Y qué? Pastorea, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Madrid Y vamos a continuar Después de la caída del Imperio Si, esa caída que vivimos en el anterior episodio Donde caímos Básicamente de la Champions A la Europa League Después de pasar por encima de estos tres equipos en casa Perdimos dos fuera Ganamos, empatamos uno de ellos Y es esto lo que nos ha hecho Quedar fuera de la Champions Eso es lo que hay Hemos quedado fuera de la Champions Después de la última jornada Mágicamente empataron Lazio Y Leipzig entre ellos, era el único resultado Que no me valía a mí, para clasificarme para octavos Y nada, pues hemos quedado fuera de la Champions Estamos en la Europa League Me habéis dicho que tenga cuidado con la Europa League, porque está el Barça Jejejeje Y es cierto, el Barça está en la Europa League Bueno, aún no podemos ver los octavos Porque la Europa League ahora, yo empiezo en dieciséis agos Pero bueno, el Barça estará por aquí Estará Estará en octavos, espero, no lo sé Ya veremos, pero bueno, estoy en dieciséis agos Y ya veremos que rival nos toca De hecho, creo que podemos ver ya el rival que tenemos en la Europa League A ver, aquí no podemos verlo, porque aquí solo está la tabla Pero aquí sí podríamos De hecho, deberíamos tener ya un rival ¿O no? Esta es la Champions Y esta es la Europa League Donde efectivamente tenemos ya rival en dieciséis agos El Vitoria Guimaraes El Vitoria Guimaraes es mi rival Es que de verdad, tío Que lamentable Bueno, vemos aquí que hay varios equipos españoles Está el Sevilla Villarreal Real Sociedad Barça Valencia Y estamos nosotros Seis equipos españoles Solo hay un equipo en Champions Creo que sí Solo está el Atlético de Madrid en la Champions Diría que sí El Atlético de Madrid efectivamente ha pasado Y efectivamente Es el único equipo español en Champions En octavos de Champions Joder Menuda Menuda de bacle A ver Yo he caído, pero Vengo de ganar dos Champions seguidas El resto de equipos españoles ¿Qué ha pasado con ellos? Todos han caído a Europa League Increíble Bueno, pues Vemos que no hay rival Es que no tenemos rivales de Europa League Está el Barça Y ya está Y el Barça no es rival Porque ya lo hemos visto Estas temporadas en Liga Así que Ya me dirás Bueno Vamos contra el Celta, ¿vale? Después de la de bacle Toca volver a la realidad Toca volver a la Liga Toca volver a la Copa Que empieza ahora en el mes de enero Y Y tocará llegar a la Europa League Europa League Que bueno, pues nunca hemos ganado Y Bueno, pues puede ser un título más que sumemos ¿No? Esta temporada Realmente podemos seguir ganando Cinco títulos Que es el objetivo, ¿no? Las dos Supercopas Y el triplete Liga-Copa Y en este caso En vez de Champions La Europa League, ¿no? Ha marcado Wallace Para el Celta Empatado Dolbe Y de momento 1-1 en este partido Contra el Celta Con los suplentes No No está mal No está mal el 1-1 Podría ser mejor Con un gol de Maldonado, por ejemplo No Es Pionesisto Es Pionesisto Que tiene que liarla Un aplauso A Pionesisto Un aplauso A Pionesisto De verdad, tío El jugar fuera No es bueno Es que no es bueno, tío Es que no es bueno, tío Es que no es No es nada bueno, tío Perdemos con el Celta ¿Cuántos partidos Hemos perdido esta temporada? Tres ¿Cuántos de ellos fuera? Tres Realmente no sé Si eso es verdad Pero Estoy seguro Al 99% De que es así Vale, pues Bueno, somos líderes A la espera De que jueguen Real Sociedad Y Atlético de Madrid Que están por ahí Cerquita Creo que el Atlético No me puede alcanzar Pero sí la Real Y espero que no lo haga Bien, seguimos Con la temporada Con una derrota más Bueno, la derrota más Sí, se puede decir Una derrota más Llevamos ya a 5 Esta temporada, ¿no? Son estas 2 Más Las 2 en Champ Son las 3 de Liga Perdón Más las 2 en Champions 5 Porque creo que en Copa No he perdido No estoy seguro De ese dato Tenemos oferta Por Oscar 11 millones y medio De valor 13.300 Me ofrece El West Ham Vamos a delegar negociación Sí, vamos a delegar Negociación No vender al jugador Por menos de 13.500 E iniciar la oferta En 15 Vale, vamos a pedir 15 por él Y a ver si cuela Bien Eh, sí Sé que es la primera vez Que uso eso Sí Eh, lo voy a usar A partir de ahora Porque es bastante más rápido Sobre todo con estos jugadores ¿No? Que no me interesan tanto Y sobre todo ahora En este modo carrera de Madrid Que tenemos Eh, la economía Muy, muy controlada Y muy bien La verdad es que la tenemos Muy bien la economía, tío Estamos sobradísimos de pasta Pero en otras series Que me interesa más el dinero Seguramente sí negocio yo Acuerdo para la venta de Oscar 13 13.900 No, vamos a negociar Tío, 13.900 No, no No, 13.900 Ha subido algo Ha subido algo Pero creo que Se puede sacar algo más 14.800 A ver 14.800 Le he dicho antes De iniciar la negociación En 15 No me ha aceptado 15 Parece ser Pero sí 14.800 Vale Muy bien, muy guay Pues nada Oscar parece que va a salir Parece Digo parece Porque Después ya sabéis Que hay jugadores Que no salen A la vez Es el próximo rival El último antes del parón Sí, efectivamente Es el último antes del parón Y tenemos también rival En la Copa del Rey Que es la Real Sociedad Ojo al mes de enero Copa contra la Real Tendemos también Aquí cuartos Y pasamos Y además tenemos al Barça Al Sevilla Y al Aleti Y otra vez al Alavés Al que nos vamos a enfrentar ahora Més de enero Interesante El que vamos a tener Habrá que ver Que rival nos toca en cuartos Y pasamos esa primera eliminatoria Contra la Real Y va a ser un mes de enero Interesante parece Madrid a la vez En principio no voy a hacer fichajes Sí que vamos a vender jugadores De hecho hay jugadores Que ya están vendidos Simplemente estamos esperando Que llegue ese mercado de dinero Para que se vayan Y en principio No vamos a fichar a nadie Quizá podríamos fichar A Gonry Yen Simplemente por ficharlo Por hacer la gracia de ficharlo No por necesidad Y no sé Igual se le puede sacar Beneficio En un futuro Quién sabe Han marcado Kane Y Asensio Dos goles Para darnos la victoria Frente al Alavés En este último partido Antes del parón Y creo que cerramos El parón Siendo líderes No lo sé Y no lo vamos a saber Porque tenemos ahora El partido contra la Real Y me ponen la copa Vale jugamos la ida en casa Preferiría jugar la vuelta En casa Pero Es lo que ha tocado Y hay que ver Hay que ver a la Real No la veo Compitiéndome La eliminatoria La verdad Sinceramente no Realmente no veo ningún equipo Compitiéndome a doble partido A partido único Y jugando fuera Si A doble partido No A doble partido No veo ahora mismo Ningún equipo Que me pueda superar De hecho Contra estos tres equipos Eh De Bud Light Dos equipos Que más ha sumado Diego Diego Neto Neto o Nieto La verdad es que no me he quedado Con el nombre Diego Nieto 57 de media Uy 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 que mal pintas Que mal pintas Pinta a mandar 43 mensajes Y tener que Echarlo Por pesado Oscar sube 78 Quizá debería quitarlo ya Porque está casi cerrado Su traspaso Pero bueno De momento que sigue ahí Y Cardoso Que también sube A 66 De media Vamos a entrar ya En el mes de enero Dejate pararme Por favor La falta de minutos Hace explotar a Fischer Fischer no es mal jugador Tío Es un jugador así Joven Con potencial y tal Igual nos podría interesar Me ha hablado de alguien Cuyo nombre Vale Juan Fernández Cuyo nombre No iba a recordar Pero sí Sí he acabado recordando 60 de media 16 años Está muy bien Pero no hay sitio Hay que esperar Para subir a este jugador ¿Cuántos jugadores Van a salir ahora? No pocos Creo Tres Va a salir Odegaard 40 millones Vale verde 35 Y cross 96 Hostias Vamos a ir bien de pasta ahora Vamos a ir bastante bien Dybalo también se ha recuperado Sí bueno Está prácticamente recuperado Y podría ser el momento De que Altamira no salga La verdad Sí ¿Por qué no? Podría salir Altamirano La verdad Es que Altamirano Ahora mismo Corta la progresión De De Maldonado Corta claramente La progresión De Maldonado Hay que elegir Tío Maldonado O No No hay que elegir Yo no No os voy a dar a elegir Porque tengo clara La decisión La decisión es que Maldonado siga Y Altamirano salga Bien cedido Bien traspasado Pero Altamirano Se ha quedado sin sitio Con la recuperación De Dybala Altamirano venía para eso Para cubrir la larga lesión De Dybala Que ha sido bastante larga Prácticamente desde el inicio De la temporada Hasta ahora Y bueno pues Ha tenido sus momentos Altamirano ha tenido sus momentos No ha sido un jugador clave La verdad es que no No ha sido lo clave Que esperaba Pero bueno Ha tenido sus momentos Y bueno Llega ahora el momento De decidir que hacer con él Y creo que lo que vamos a elegir Es eso Es cederlo O incluso venderlo Tampoco sabemos El potencial de este jugador ¿No? Es algo que juega en su contra No sabemos hasta cuánto Puede llegar este jugador Habrá que ver Oscar Vendido Aún no ha salido del club Creo O sí Sí, no, sí, sí Sí, creo que sí No Sí, creo que sí Vale, sí Oscar Vendido Creo se va Odegaard se va Y Valverde se va Hacemos sitio en el equipo ¿Vale? Esto es importante ¿Vale? Hacer sitio en el equipo Porque por ejemplo Ahora podemos subir A este jugador del filial A Juan Fernández Juan Fernández Que está aquí Lateral derecho 61 Mira, ha subido un punto base media Y sube al primer equipo Vale, un jugador con 64 63 Está bien el filial Está bastante bien el filial Y mirad con cuánto Nos acabamos de poner 180 millones Con las ventas De Odegaard Valverde Y Toni Kroos Tres jugadores que Estaban fuera Es que estaban con un pie Un pie y medio fuera Tenían estos jugadores Vale, pues Altamirano Que hay que buscarle sitio Hay que buscarle sitio En algún sitio Ja, ja, ja Hay que buscarle sitio En algún sitio No lo he hecho aposta ¿Vale? Ha sido sin querer No volverá a ocurrir ¿Vale? No volverá a ocurrir Altamirano Es que si en este juego Se pudiese poner Cedible o transferible Al mismo tiempo Pues sería la hostia Pero como no sé Como este juego Es un poco así raro Pues no se puede hacer No se puede hacer Y hay que elegir Transferible o cedible Hay que tener en cuenta Que tiene 21 años Es recién llegado Y no lo puedo ceder Ni vender Ni hacer nada con él Así que nos lo comemos La idea era ponerlo cedible Pero no puedo ponerlo cedible Así que nos comemos A Altamirano Al menos hasta el final De temporada ¿Qué pasa? Que nos lo vamos a comer Pero va a tener menos particip... Mucha menos participación De la que estaba teniendo Lo voy a poner aquí ¿Vale? Como revulsivo De este equipo suplente Y poco más La verdad Poco más Si Vala vuelve a ser titular Y es que no hay mucho más que ver Es que es lo que hay ¿Sabes? Es que tampoco podemos hacer Otra cosa ya Vale Está hecho todo esto Está hecho el banquillo Y poco más Es que no voy a poner A Altamirano Por delante de Maldonado La verdad Es que Maldonado Ha sido una perla sacada De nuestra cantera Y prefiero Darle la oportunidad A Maldonado Antes que a Altamirano Que tampoco es que haya Respondido él Con grandes actuaciones ¿No? Así que de momento Maldonado Será Nuestro extremo derecho Suplente ¿Vale? Por detrás de Dibala Que es la gran estrella Recuperada Que ya era ahora también Vale Tenemos un mensaje Y un entrenamiento Por hacer Bueno Pues ahora son dos mensajes Entre ellos Una rueda de prensa Muy útil Y Fuentes cedido Vale Perfecto tío Perfecto tío Parece que está funcionando Ahora un poco mejor El mercado Bien Pues hemos sacado Cuatro jugadores Los tres que ya había firmado Y Oscar Y ahora también sacamos Aunque se ha cedido A A Fuentes Voy a entrenar a Guerra Voy a entrenar a Guerra Adriano Guerra ¿Por qué no? Queda por sacar todavía jugadores ¿Vale? Lienhard Neuer Messi Bello Este de 73 Creo que también Había que venderlo De hecho podemos ver La lista de transferibles Y ver cuántos jugadores Quedan aún por salir ¿No? Han salido unos cuantos Pero Ni mucho menos hemos acabado Messi, Neuer Sergio Díaz Barbier Xavier Bello Bustos Domínguez Miguel López Mosquero Bello Guerra Y todos esos Algunos transferibles Los otros cedibles Evidentemente A los que hay que sumar Alienhard A Mugo A Beledo A Beledo No Cedible quizá A Beledo Y Peters Que creo que al final Lo eché No, a Peters Lo eché Creo que a Peters Lo eché No estoy seguro Bueno, hay muchos jugadores Como veis todavía Por vender Y a ver si en este mercado Podemos sacar alguno más ¿Vale? Hemos sacado algo ¿Vale? Hemos sacado unos cuantos Pero no lo suficiente Llega la Copa Llega la Real Y Llega la primera victoria Espero en este partido De ida Vamos allá Real Madrid Real Sociedad 5 de Enero Y a por la victoria 5 de Enero De 2021 Estamos ya Si, estamos bien Saez Estamos bien Vamos allá Real Madrid Real Sociedad Hay que buscar la victoria Varios goles Se puede ser Y no encajar Asensio Hace el primero Como digo No encajar es importante ¿Cómo lo es? Marcar varios Marca Harry Kane El segundo Bien Vale Un tercero así para rematar Sería perfecto Pues no cae Pues no cae el tercero para rematar Vale 2 a 0 Bien Bien Yo creo que con un 2 a 0 Vamos a pasar Llega ahora el Barça Llega el Clásico Y vamos a jugar el Clásico con suplentes El Barça no está a nuestro nivel Mirad donde está el Barça Tío Está quinto A 9 Está quinto A 9 El Barça No está a nuestro nivel Vale Además Está jugando Europa League Eso ya no nos vale Eso ya no nos vale Porque nosotros también Estamos jugando Europa League Pero bueno Que el Barça Que no Que no Que el Barça no está a nuestro nivel Vale Puede que me gane Es evidente Que puede ganarme Al igual que me ganó el Leipzig O al igual que me ganó el Alacho Pero ni el Leipzig Ni el Alacho Son equipos superiores al mío Lo que pasa es que si juegan en casa Pues llevan la ventaja De los dioses Y pasa eso Deulofeu marca para el Barça Si es que es lo que digo Si es que me puede ganar Pero no está a nuestro nivel No lo está 1-0 de momento Vamos a intentar buscar el empate No quiero perder contra el Barça Deulofeu hace el segundo Toma ya Bien Perfecto Perfecto Deulofeu Ahí está Deulofeu Que grande Deulofeu Grandísimo Deulofeu Perfecto Un aplauso para el Barça Marcadolvergen en el 90 Un gol que no nos sirve Y perdemos contra el Barça Con los suplentes Preferiría haber ganado Evidentemente Hemos perdido Antes he cogido Y le he gritado Gilipollas Pero 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 Si de claro He cogido Por la ventana Y le he gritado Gilipollas Y se ha parado Con la moto Ahí un poco No No sé Si se habrá parado Para ver Si había alguien Si se ha parado Por otra cosa Pero yo he cogido Y le he gritado Gilipollas Y se ha parado Ahí con la moto No sé Yo tampoco Me he asomado Se lo he gritado Prácticamente desde aquí Desde donde estoy Sentado aquí Ahora mismo Grabando Le he gritado Gilipollas Y se ha parado Con la moto No sé Igual se lo tengo Que gritar Más veces Para que se pare Pero es en serio Esto es real 100% Antes de grabar Ahora ha sido 2-3 minutos Antes de grabar Estaba el tío Y con la moto Que no paraba De pasar Y le he gritado Gilipollas Y se ha parado Y se ha parado ¿Y qué pasa? ¿Estaría buscándome? Pues seguramente Estaría buscándome Pero yo no me iba a asomar La verdad ¿Para qué? ¿Para qué? Yo le he gritado Gilipollas Porque es gilipollas Y ya está Tío Y si tiene algún problema Que no haga Esas cosas Con la moto Tío Que no truque El tubo de escape Para que suene más Solo por dar por culo Porque eso no vale Para otra cosa Me he desahogado Me he desahogado Sí Ha estado bien Vamos allá Real Madrid Real Sociedad Bueno, al revés Real Sociedad Real Madrid Es el partido de vuelta De los octavos de Copa Tenemos un 2-0 de la ida Un 2-0 que es válido Es bastante válido Hemos perdido contra el Barça Por... Por ir con los titulares En la Copa Y ojo que se puede complicar Ha marcado Juanmi Pero ha marcado Belleri En el empate Pulisic el segundo Segundo gol Que nos da la clasificación Vale, ahora mismo la Real Tiene que meter Cinco Tiene que meter Cinco Y parece que ni siquiera Va a meter uno más No, no lo hace Ganamos 1-2 este partido de vuelta Y estamos a los cuartos de Copa Habrá que ver quién nos toca Habrá que ver quién nos toca En esos cuartos de Copa Pero... Oye, la Real Es un equipo de buen nivel ¿No? Puede que nos toque otra vez Un equipo de buen nivel Quién sabe Jugador sancionado Casemiro Que sinceramente No sé si la sanción Afecta a la Liga O a la Copa Creo que a la Liga Y nos toca La cultural leonesa Pero qué dices, tío ¿Esto va en serio? ¿Esto va en serio? La cultural leonesa En cuartos Pero aquí han eliminado La cultural, tío He visto que el Barça Está por ahí ¿A quién ha eliminado La cultural, tío? Quiero verlo Quiero verlo, tío La cultural ¡Ah, que ha eliminado Al Atlético de Madrid! ¡Ah, vale! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Oye, pues muy bien, tío Pues muy bien También está Osasuna Actualmente equipo De segunda división Ah, pues está muy bien, tío La cultural En cuartos Muy bien Creo que La tabla esta no se respeta Es decir, que no me tocaría El Barça en semis A lo mejor sí me toca, eh A lo mejor sí me toca Pero creo que no se respeta Y que se hace por sorteo Se sortea cada ronda En la vida real se sortea cada ronda Aquí no lo sé Pero creo que sí Que se sortea cada ronda Y por tanto No nos tiene por qué tocar El Barça en semis Aunque puede tocarnos Bueno Vamos contra Sevilla ahora De nuevo a la liga Eh... Nos hemos estado dejando puntos Pero... No veo que nos haya recortado nadie Ni la Real Ni el Atlético de Madrid Nada Seguimos líderes Así que bien Y volvemos con el equipo suplente En la liga Porque el equipo suplente Se va a encargar de la liga Este mes de enero Quiero priorizar la copa Ya hemos caído en la Champions No quiero caer también en la copa, ¿vale? Todavía podemos hacer el triplete, tío Aunque sea con la Europa League No tendría el mismo valor Que los tripletes anteriores Pero un triplete es un triplete Méndez ha marcado el primero Y por supuesto Liga y Copa tendrían el mismo valor Que las ligas y copas anteriores Lo único que no tendría el mismo valor Es el de la Europa League, ¿no? Con respecto a la Champions Ha marcado Pulicis el segundo Maldonado el tercero Y Teo Hernández el cuarto Inesperado completamente Ese gol de Teo Hernández Pero... Menuda la que vamos a dar al Sevilla, ¿eh? Se acaba de ir calentito Calentito, calentito El Sevilla para casa 4-0 Y al carrer Y ahora partido contra la Cultural, tío Partido contra la Cultural Leonesa en cuartos de Copa, tío Es que me suena a coña Me suena a coña, ¿no? Me suena a que el Madrid Ha comprado el sorteo o algo Pero no, no Creo que no hemos comprado el sorteo A ver Podríamos mirarlo aquí en las finanzas, ¿no? A ver si ha habido algo, ¿no? Del sorteo, pero... Yo diría que no, ¿eh? Transacciones No, por aquí Dinero del premio De pasar de ronda Pero mantenimiento del estadio Entra para el partido Venta de camisetas Y salario de jugadores No, no hay nada No hay nada así raro Asensio, Isco y Kane Son los que más venden A ver, la semana anterior Asensio, Isco y Kane Vale, parece que... Parece que son esos tres Los que más venden Y poco más Vamos A continuar Tenemos ese partido Contra la Cultural Que vamos a ver ahora Y tenemos Jugadores que vender Que están esperando ofertas ¿Cuándo van a llegar esas ofertas? No lo sé No depende de mí Que lleguen esas ofertas Pero jugadores, tío De verdad A nadie le interesa a Messi ¿Cuánto tiempo lleva a Messi transferible, tío? ¿Dos temporadas lleva a Messi transferible? ¿Dos temporadas lleva a Messi transferible, tío? ¿O no, Ger? ¿Por qué no llegan ofertas por ellos? La verdad es que no lo sé La verdad es que no lo sé Cultural Leones a Real Madrid Vamos al partido de ida De estos cuartos de la copa Y ahora es cuando la Cultural Me mete tres Y me manda para casa No, ¿vale? No No ¿Vale? Marca Harry Kane Minuto cinco ¿Veis? Así sí ¿Vale? Así sí Vale, el gol de Kane es importante ¿Vale? Marcar fuera siempre es bueno Empatar a la Cultural Esperaba un gol de ellos Como también espero Barcar un segundo gol Y que ganemos este partido Porque creo que somos Muy superiores a la Cultural Es un equipo de segunda división No me jodas A ver A ver El Sports Hola Es un equipo de segunda Hola El Sports Hola El Sports Estoy aquí, ¿eh? Estoy aquí Quiero ganar partidos Aquí por esa segunda división Si puede ser Lo de la ventaja De jugar en casa ya Es que se os va de las manos, ¿eh? Es que se os va de las manos ¿Quién me ha sacado un empatar a una la Cultural, tío? A ver Que no hay que alarmarse Ni mucho menos, ¿no? En el partido de vuelta Me voy a ganar, seguro Pero Molesta Molesta Vale Molesta Asombro por las actuaciones Aquí es imposible La verdad es que yo estoy un poco Sorprendido Porque ha pasado de no hacer nada A marcar gol En unos cuantos partidos seguidos, ¿no? Eso está muy bien Fister Oye, igual el Fister Del que hablaban antes Era este, ¿no? No me he fijado La foto Igual el Fister Del que hablaban antes Era mi Fister Y no Fister El jugador este holandés Creo que es holandés Que tiene potencial Y tal No lo sé, la verdad Si queréis que busque Algún Rigen En el siguiente episodio Dejadlo en comentarios, ¿vale? Seguro que hay algún Rigen Por ahí ya interesante De hecho Vamos a buscar así Al bicho Al bicho ¿Está el bicho retirado? No, ni de coño, ¿verdad? El bicho que se va a retirar, tío El bicho se va a retirar con 45 Bueno Tiene algo especial No tiene pensado retirarse aún Pero sí que habrá algún jugador retirado Caso de Buffon Por ejemplo De hecho Creo que teníamos ya en el centro de traspasos Algún Rigen, ¿verdad? Si no recuerdo mal Efectivamente Tenemos aquí al Rigen de Buffon Rigen al que podríamos fichar Y podríamos vender más adelante Por un precio Por un precio muy superior También tenemos por aquí Al Rigen de Ibrahimovic O al Rigen De Dani Alves Por dinero no será, ¿vale? Podemos fichar a cualquiera de los tres Y... Ficharlos y eso Entrenarlos Cederlos Y venderlos Más caros en un futuro, ¿no? Al final Sacar un beneficio económico De estos jugadores Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Este episodio ¿Sabéis que si es así? Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós